No hay nada nuevo ni nada novedoso que el departamento del Tolima, a través de su representante legal, el señor gobernador, haya enviado a revisión jurídica el acuerdo del Consejo Municipal que estableció el nuevo POD para el municipio de Ibagué. Esto constitucionalmente, desde tiempo atrás, se hace por parte de la gobernación del Tolima, no solamente para los actos administrativos o acuerdos del municipio de Ibagué, sino para todos los municipios del departamento del Tolima. Esa es una gran función jurídica de revisión de esos actos administrativos. En ejercicio de esa facultad, el señor gobernador consideró que de pronto había ambicios contra la ley o contra la Constitución. Y en ejercicio de esa facultad, el señor gobernador consideró que de pronto había ambicios contra la ley o contra la Constitución. Y envió al tribunal administrativo a revisión jurídica de ese acto administrativo. Y estamos pendientes de la decisión que puede ser, por parte del tribunal, anular los artículos total o parcialmente de ese acto administrativo. A mi modo de ver, y guardando el debido proceso, lógicamente que se pueden desprender unas acciones, pero siempre y cuando se guarde el debido proceso. Lógicamente que en toda actuación de la administración pública se pueden generar procesos investigativos, tanto disciplinarios, penales o de reparación económica. Sin embargo, para eso, primero hay que adelantar el debido proceso. Yo, desde mi punto de vista, veo muy normal que ese tipo de procedimientos, porque no es el primero ni el último acto administrativo que puede en un momento dado el tribunal decretar la nulidad en el proceso de revisión. Doctor, ¿en qué posibles investigaciones le podrían abrir al alcalde de la ciudad de Ibagué de decretarse la nulidad del plan de ordenamiento territorial por parte del tribunal administrativo del Tolima? Sería aventurado y responsable, de mi parte, entrar a calificar la conducta que haya tenido el alcalde municipal. Sin embargo, vuelvo y repito, para llegar hasta allá debe adelantarse un debido proceso. Lógicamente que los servidores públicos están expuestos a procesos tanto disciplinarios como tanto penales como fiscales por detrimentos patrimoniales. Pero para llegar allá hay que adelantarse el debido proceso y hasta ahora no conocemos todavía la parte considerativa, ni siquiera el resultado del fallo que emita el Honorable Tribunal Administrativo del Tolima. ¿Cuál es la vigencia el anterior o si actualmente está vigente ese, queda el anterior? Doctor, pero luego por la ley no se estipula que las ciudades tienen un tiempo determinado para regularse el plan de ordenamiento territorial. La ciudad de Ibagué ya lleva demasiado tiempo con el POD que lo rige actualmente. Sí, pero entonces desde que esté en conflicto jurídico los términos se suspenden. ¡Gracias!